Ahora, lo dicho, vamos a recibir al secretario general del PIT-CNT. Sea Portones, dos años de garantía y tres controles remotos inviolables. Service los 365 días del año. Sea Portones, 2-601-2611. Sea Portones punto com. Marcelo Abdal, Acá en el 98.7. ¿Cómo andas, Marcelo? Buen día. Muy bien, buenos días. Bueno, ahí arriba de la mesa hay algunos asuntos que me parecen interesantes abordarlos contigo. Uno de ellos tiene que ver con una denuncia penal que finalmente concretaron, ¿no? Por allí vi las fotografías días atrás de Fernando Pereira, el presidente, vos secretario. ¿Con qué objetivo y en qué contexto se lleva a cabo esa denuncia penal? Que convengamos no es algo muy habitual, ¿no? No, nosotros tratamos de no judicializar nuestra acción. Pero lo cierto es que hace ya cinco años que se han desarrollado denuncias, digamos, por acciones de terceros vinculados al plan de vivienda sindical, que hemos dicho y demostrado en todas las veces que hemos comparecido como testigos a colocar información, que la lógica de este proyecto que ya en el transcurso de lo que queda de noviembre y diciembre va a inaugurar las casas, digamos, y a sortear las casas para distintos colectivos de trabajadores en todo el país. Hemos más que informado, sobreinformado, que la lógica de esto es que la central no toca un solo peso de lo vinculado a vivienda. Lo que hacemos nosotros es contribuir con capacidad de organización a que se monten cooperativas, que son ellas las sujetos, digamos, del proyecto y las que reciben el financiamiento. Pero a pesar de esto, la señora Susana Nicodela se desplantó en el diario El País, digamos, diciendo que se le había baleado la casa y responsabilizaba directamente al PICNT. Y en Uruguay se puede tener acuerdos y diferencias con los planteos y la acción del movimiento sindical, pero no hay un movimiento sindical mafioso. Nosotros no estamos en esas cosas. Entonces decidió el secretariado de la central, especialmente en este caso, hacer un juicio por daños y perjuicios, injurias, digamos, estrictamente, acá no hay ningún objetivo de tipo económico, digamos, del PICNT, pero estrictamente para que esta señora pida disculpas por sus dichos y se salve, digamos, el honor de los integrantes de la central. ¿La empresaria Susana Nicodela recibió, fue víctima o no, de una, podríamos llamar, agresión tipo atentado? A mí no me consta, pero no me tiene por qué constar, porque lo primero que dijimos nosotros que sucedió una cosa de ese tipo debe ir inmediatamente a la comisaría, a la policía, para que se investigue todo lo que deba suceder. Lo que no puede hacer esta señora es atribuir una responsabilidad al PICNT y a sus militantes de la manera que lo hizo, ¿no? Claro, porque recordemos, para hacer un poco de historia, que Nicodela en algún momento presentó denuncia al sentirse estafada por el plan de vivienda sindical del PICNT. ¿Cómo es que aparece en la fotografía? ¿Cómo nace el vínculo, si es que existe entre la central de trabajadores y esta empresaria? Entre la central y esta señora no existe vínculo de tipo alguno. Yo lo he explicado en más de una oportunidad. Exceptuando aquellos núcleos de trabajadores y de cooperativas, ahora creo que subieron un poco los topes de ingreso mensual, pero en aquel momento estaban en 60 unidades reajustables. Exceptuando todos esos trabajadores, que el plan de vivienda se financia directamente de la Agencia Nacional de Vivienda, y en este caso, obviamente, tampoco la central toca un peso, porque esa financiación va derecho a las cooperativas. Para aquellos trabajadores de ingresos medio altos, que estaban por encima y que, por tanto, no podían acceder al financiamiento del Ministerio de Vivienda, se hicieron acuerdos con empresarios, digamos, constructores, desde esta perspectiva, si ellos construían a determinado precio y calidad para los trabajadores en la central, había gente interesada. Punto. Hasta ahí llegó nuestro planteo. Y vinieron empresarios de distintos lugares, recuerdo particularmente españoles, que dijeron que sí, que estaban en condiciones de hacerlo, ¿no? Luego, algunos de estos empresarios tuvieron, a su vez, relaciones con otros, y es allí donde se da este problema. Ahora, nosotros nos enteramos, por ejemplo, de todo el trámite judicial y a través de nuestros representantes, que es tan ilógica la forma en que se quiere involucrar al PICNT, que esta señora, que lo que denuncia es que brindó cheques, en teoría, para comprar terrenos y que se usaron para otra cosa, nos enteramos que ni siquiera esos cheques pudieron ser cobrados. Es decir, hay toda una campaña que nosotros atribuimos a el intento de alguno de desprestigiar a la central. A ver si te sigo. Nadie la robó, digamos. Al final de cuentas, no tuvo ningún perjuicio. Pudo haber sido, en todo caso, eso no lo sabemos, víctima de un engaño. Dame esto para esto. Pudo haber tenido tal o cual expectativa que no se cumplió, pero quien está en el mundo del trabajo sabe que eso sucede, digamos. Pero en todo caso, esa expectativa que no logró plasmarse, fue una expectativa que generó el PICNT. Ustedes, ya sé que es llover, para vos sobre mojado, ¿no? Pero para un poco entender esta posible reacción. Ustedes le dijeron a la señora, Susana, danos X cantidad de dinero para que nosotros podamos comprar X cantidad de dinero. De ninguna manera, de ninguna manera. Porque la central lo que hace es organizar trabajadores que obviamente están interesados en la vivienda, ¿no? Los acuerdos fueron hechos con empresarios que dijeron tener la capacidad de construir en condiciones de plazo, precio y calidad. Cosa que luego nunca se hizo, porque esta línea quedó totalmente paralizada. ¿Y por qué quedó paralizada? Y porque con todo el revuelo, digamos, que se armó público, se retrajo toda esa cuestión. En realidad, el plan de vivienda se mantuvo, pero estrictamente para todos aquellos trabajadores que se financian directamente por el Ministerio de Vivienda, ¿no? Los que ganan menos de cierta cantidad. Exacto. Lo que genera, desde una perspectiva que vos me vas a entender, porque por algo hicieron lo que hicieron, una potencial injusticia con aquellos trabajadores que están un poquito mejor, pero vamos, son asalariados al fin de cuentas, y que por estar un poquito mejor no acceden a esa agencia del Estado, digamos, a esa... Y han quedado un poquito como, bueno, resolvélo vos. Es cierto que ahora se acaba de resolver que subieron un poquito los topes que estaban establecidos. Pero sí, hay una masa grande que no es ni... Bueno, proponele que alguno... La gente de mucho poder económico no necesita política alguna porque lo resuelve ante sí, de por sí. Sí, la casa que le gusta, la compra... O se la hace hacer. O se la hace, está bien. Lo que nosotros hemos insistido es en la necesidad de establecer políticas justamente para aquellos que no tienen la posibilidad. Y eso tiene que ver con políticas de ordenamiento territorial, de construcción, de financiación. El límite, ¿cuánto era más o menos en dinero? En aquel momento eran 60 unidades reajustables. Todo aquel que ganara en su núcleo familiar menos de 60 unidades reajustables se podía financiar con el Ministerio de Vivienda. La unidad reajustable creo que está como en mil pesos. Sí, un poquito por arriba. Sí. ¿Cuál era la lógica nuestra? Decir, bueno, si los trabajadores vienen demostrando capacidad de pago pero aún no tienen capacidad de ahorro, desarrollemos un programa que en el día de hoy cumple siete años el programa. Y hace cinco que estamos en este baile sin que se haya podido demostrar absolutamente nada y con toda nuestra disposición de dar todos los elementos... Pero a ver si te sigo, no solo desde la perspectiva de ustedes, digamos, fueron... A ver si te sigo, según vos, no solo fuimos injustamente acusados o responsabilizados o vinculados con una potencial estafa, sino que, por lo que entiendo, la idea. Yo tengo mucha gente que está necesitando esto. Vos sos el inversor que te puede servir. Mirá, yo te arrimo toda esta gente en la medida que me asegures ciertas calidades y ciertos precios, altas las primeras y más bien bajas los segundos, para ayudar a solucionar el problema vivienda para muchos de nuestros compañeros. ¿Voy bien? Sí. Ahora, resulta que por ese asunto se desmorona todo. Después de haber hecho eso, nosotros no tenemos responsabilidad por lo que hayan hecho los terceros con esa perspectiva. Lo que pasa es que, ¿te acordás que hubo personas que... Yo sé que te acordás, lo digo para el público, que a nombre del PICNT, o utilizando el nombre del PICNT, hicieron una especie de recolecta de dinero, ¿no? Claro, pero ahí... Yo soy el PICNT y vengo... Ahí quienes hayan participado en eso son parte y parte, ¿no? Porque yo me imagino, Alejandro, si aquí viene un fulano de tal, o una fulana de tal, y a ti te dice, bueno, yo estoy actuando en nombre del PICNT, este, mirá, está este acuerdo hecho, nosotros precisamos esto, esto y esto y otro, yo me imagino que vos tomás alguna medida mínima, básica, para decir, este, vos, esto es así o no es así. Es decir, lo que yo te estoy diciendo es que acá no hay... No, tú en forma cándida. Yo creo, ¿no? Y todavía después, en el propio transcurso judicial, queda absolutamente claro que, este, en realidad la denuncia de haber otorgado determinados cheques, este, para una cosa que no se utilizaron, en realidad esos cheques nunca fueron cobrados. Así que al final es toda una campaña para desprestigiar a la central. Y a propósito... Y siendo a lo del inicio, tras de todo esto, de por sí, que nosotros hemos dicho, bueno, que se aclare todo, que se investigue todo, estamos dispuestos a ir a dar todos los elementos, la gota que derramó el vaso, es cuando esta señora en el diario El País, atribuye responsabilidad sobre presuntos atentados que tuvo al PICNT. Ahí dijimos, no, no, basta, está. Vamos a ir a la fiscalía y a decir, bueno, esta señora no puede insultar de esta manera. Bueno... Ingresaron el nuevo código del proceso penal ahora, ¿no? Sí, ya hemos presentado la denuncia y estamos a la espera de que nos citen para fundamentar por qué es que nosotros consideramos que se está lesionando la imagen, el honor, no solamente de una institución como el PICNT, sino de sus militantes, ¿no? Bien, vamos a ir a una breve pausa y vamos a ingresar a otros temas. Uruguay todo... Bah, Uruguay todo. En buena medida, las noticias están desde hace ya unos cuantos días y nos ponemos finos desde hace ya unos cuantos meses rondando acerca de la posible instalación de la planta de celulosa y esa, que es una inversión muy importante, por sí mismo constituye, casi casi como no podría verse de otra manera, como una, desde muchas perspectivas, una buena o potencial buena noticia y también, desde muchas perspectivas, una noticia que no necesariamente para otros es tan buena. Si bien da la sensación que el PICNT está alineado en los que cree que, a grosso modo, es una buena noticia, porque por algo más participó de preacuerdos o precriterios acerca del vínculo entre trabajadores y empresarios, bueno, aún así conviene conocer la opinión de la Central de Trabajadores con relación a esta posible instalación. Se firmó un preacuerdo, así que todo indica que esto hay grandes chances que ocurra. No obstante ello, también está arriba de la mesa y a propósito de la reforma laboral que se concretó en el Brasil, acá en la mañana que en camino hemos hablado del asunto, hemos hablado incluso con el economista, experto en relaciones laborales, Juan Manuel Rodríguez, que trabaja, que bueno, que fuera integrante del Instituto Cuesta Duarte. Bueno, el asunto parece que también se traslada, a grosso modo, lo digo, no en Argentina, y también hay personas que aquí en Uruguay, con todo derecho, entienden que algo del estilo debería ocurrir aquí. Bueno, en todo caso, como pregunta movilizadora, flexibilizar ciertas pautas, formas de trabajo, conductas en el trabajo, acuerdos en el trabajo, es sinónimo de irreversible pérdida de derechos, perpetrada por el neoliberalismo egoísta, y que lo único que aspira es que los trabajadores vivan cada vez peor, una cosa es siempre, en cualquier circunstancia, sinónimo de la otra, luego de la pausa. Estamos con Marcelo Abdala. Ya volvemos con La Mañana en Camino. Seguimos poniendo La Mañana en Camino, a propósito de la charla que estamos teniendo con el secretario general del PIT-CNT, Marcelo Abdala. Les cuento, porque por ahí hablamos de la UER, 1.015,33. Esto es lo que cotiza al día de hoy la unidad de reajustable, según información del Banco Hipotecario. 099-894-987. Buenos días, Alejandro y Diego. Excelente el programa, como siempre. Ale, te felicito y agradezco por las tardes en el notariado, lo dice Mina. Recuerden que justamente Cristina y Washington, Washington Carrasco y Cristina Fernández van a estar hoy en Cambalache, notariado, 4 y media de la tarde. Les espero a todos con entrada libre y gratuita. Buen día, Alejandro. Soy el compañero Máquina. Soy el compañero Máquina. Los saludo del compañero Abdala. Y me alegro que salgan a defender lo malo que quiera ensuciar nuestra herramienta. De paso, yo le mandé un mensaje de texto ayer. 099-894-987. Entonces, teníamos pendientes hablar acerca de la posible instalación de la planta de celulosa. ¿Es inequívocamente, y por donde se le mire para ustedes, una buena noticia? ¿No tiene zonas que podrían ser, digamos, riesgosas o potencialmente frágiles? Bueno, riesgosas y frágiles en la implementación, todo puede ser. Me da la impresión que hay que diferenciar lo que es una fase, podríamos decir, que por más que se haya hecho con mucha rigurosidad, no deja de ser, podríamos llamarle de preacuerdo, de una fase que ya tiene que ver con la implementación, digamos. Es la diferencia entre la teoría o el preconcepto original y luego la vida, que siempre es mucho más rica. Hay que tener mucha atención a las formas de implementación desde todo punto de vista. Del manejo del impacto ambiental, de cómo se estructura en una perspectiva de ordenamiento territorial una inversión de este tipo, de qué impacto general, digamos, puede generar el movimiento demográfico que origina, todo lo que tiene que ver con la vivienda de los trabajadores, con su movilidad, con las formas de llegar a la obra, todo lo que luego tiene que ver, porque hay como dos fases, una fase es la construcción de la planta, luego es cuando esta ya está operativa, todo lo que tiene que ver con las condiciones de trabajo y de vida de todos quienes estén adentro de la zona franca. Pero otro aspecto más, qué impacto positivo tiene hacia atrás en las cadenas productivas. A nosotros nos gustaría que esto generara un impacto y lo queremos negociar a esos efectos, no solamente para trabajadores de papel, del mantenimiento industrial o del conjunto de servicios que están asociados al trabajo directamente en la zona franca, sino, por ejemplo, para los camioneros, para la gente del ferrocarril, para los trabajadores forestales, es decir, en el inicio de la cadena productiva que nace en un vivero y todo el manejo forestal, de qué manera esto tiene un impacto positivo en la vida, en los ingresos del conjunto de trabajadores directa e indirectamente involucrados. A ver si te sigo bien, vos decís que la instalación de la planta UPM podría modificar, según ustedes, para bien, las chances de mejorar la condición de trabajo de los que de los trabajadores madereros de primera línea, quiero decir, los que están con los árboles plantando o tirándolos abajo. Por lo menos el movimiento sindical debe actuar desde la perspectiva de que mejoren esas condiciones, sin duda alguna. No, lo digo porque esos trabajadores ya están acá, ese trabajo ya se está haciendo. Sí, pero... ¿Y por qué no ocurre sin necesidad de la instalación de la planta? Bueno, a mí me parece que... ¿Por qué no ocurre eso que tú estás proponiendo? A mí me da la impresión que las condiciones sociales, organizativas y sociales, digamos, en que se instala esta primera planta son bien diferentes, podríamos decir, a las condiciones existentes cuando se instaló la primera. Es decir, nosotros ya tuvimos dos plantas diferentes, hay un proceso de aprendizaje y el movimiento sindical, sin duda alguna, está más robusto como para poder plantear estas cuestiones y no solamente plantearlas sino que organizarlas socialmente con nuestros plenarios departamentales, con la gente, ¿no? Yo por lo menos aspiro a que pueda desarrollarse una lógica en la cual los efectos positivos que los hay de una inversión de esta naturaleza puedan ser derramados, organizados, el derrame al conjunto de la cadena productiva. ¿Y cómo funcionan estas cosas teniendo en cuenta que ya hay dos experiencias similares y podríamos sumar otro tipo de emprendimiento de inversión de inversión grande? Claro, ninguno tan grande como este que de hecho va a ser el más grande de la historia en caso que se concrete. Un trabajador que hace, por ejemplo, un albañil de la construcción, ponele, que se va a necesitar, ¿no? porque está en UPM va a ganar lo que gana un albañil de la construcción de acuerdo a las categorías, consejo de salario y la mar en coche, porque está ahí y va a tener un salario más importante por la inmensidad de la inversión, por lo inmenso de la inversión, o al revés, porque como es una inversión muy grande y va a desparramar buenas noticias laborales para muchos sectores, de pronto no necesariamente se traduce a mejor salario. ¿Cómo es? No, no, en la práctica sucede lo siguiente, digamos, un poco es parte de un debate más general sobre los consejos de salario. El consejo de salario define las normas básicas mínimas, los beneficios mínimos y los salarios en su evolución para toda una rama de actividad. Pero cuando en el país, no solamente en este caso de UPM sucede en otros casos, cuando en el país se dan circunstancias de obras grandes de esta naturaleza, ya está previsto que en general los trabajadores directamente involucrados allí, obviamente se le garantizan todos los derechos del consejo de salario, pero ganan más. Ajá. Yo creo que... A ver, yo al bañil, ah, qué bueno, me voy a UPM, puedo decir. Sí, sin duda, ahí se gana más, pero ya pasó en la primera obra, pasó en la segunda, pasaron en obras importantes, digamos, de ANCAP, pasaron ahora, más recientemente, tal vez en un marco un tanto más acotado, pero en la planta, en la construcción de la planta de ciclo combinado en San José, hay procesos de trabajo que por su propia naturaleza, obviamente, que se gana más que el promedio, eso es así. ¿Es cierto ese número que maneja el gobierno de 8.000 puestos directos, indirectos? ¿Ustedes hacen sus propios cálculos? Si uno cuenta todo, es probable que sí. Contando todo hasta el vivero, ¿no? Pero además todos los efectos logísticos, todo el conjunto agregado de... 8.000, podríamos decir, es un número más alto, porque hay un número que después va a bajar, inexorablemente. Una vez que la planta te echa, la obra puede llegar a tener en forma directa 6.000 trabajadores. Bien. La obra en su momento máximo, esto es como un camello, la curva, porque nosotros estuvimos en las negociaciones, digamos, en los procesos de negociación colectiva en los procesos anteriores. Parte la construcción civil, ¿no es verdad? Tiene una curva de ascenso, desarrolla todo su trabajo y luego va descendiendo paulatinamente. En medio de eso, parte el montaje electro-metal mecánico, tiene una curva de ascenso y va descendiendo hasta el final donde se hacen las pruebas de las máquinas instaladas. El momento donde hay más gente en la obra es cuando la curva de la construcción empieza a decaer y está subiendo la otra. Ahí vos tenés 5.000 trabajadores, fácil, ¿no? Es un hervidero de gente eso. Y esos trabajadores, de acuerdo incluso a... ¿Qué es lo que ustedes firmaron? ¿Un convenio es? No. Expresamente dijimos que en la tradición del movimiento sindical uruguayo no se firma convenio colectivo hasta tanto no haya un sujeto legitimado con quien consultar. Es decir, una asamblea que discute y que aprueba. Bien. Nosotros firmamos un documento que es un acuerdo marco. En realidad es otra cosa. Ahí se establecen algunas guías bien generales de intención de las partes con respecto a lo que esto hoy objetivamente aparece como posibilidad. Es decir, si esto se concreta va a haber capacitación, se va a trabajar arduamente en la cuestión de la seguridad industrial, se van a cumplir digamos las las normas digamos de mejorar a todos los efectos las condiciones de vivienda y de transporte de los trabajadores, se va a trabajar desde el punto de vista de generar todos los compromisos de prevención de conflictos y de solución de conflictos. Es decir, es un acuerdo marco de elementos que quedan establecidos en general y que inclusive muchos de ellos hay que seguirlos trabajando, se tienen que convertir en modos de actuación y protocolos concretos. Todavía eso tampoco es convenio colectivo. Convenio colectivo cuando nosotros tengamos un acuerdo celebrado pero podamos hacer una asamblea con los trabajadores que son los que aprueban ese acuerdo. Cuando decís los trabajadores pero los trabajadores de distintos sindicatos porque son distintos trabajadores que hacen distintas cosas. Especialmente en la obra el Zunca y la UNRRA. Especialmente digamos en la obra por las profesiones que allí están movilizadas. Al principio todo construcción civil el Zunca cumple un gran papel desde el origen digamos de una obra de esta naturaleza y luego mantienen su presencia los trabajadores de la construcción y nuestros compañeros del Zunca y aparecen algunos elementos vinculados al metal. ¿Cuál es la mirada que tiene el PICNT a propósito de las inversiones y de esto siempre se habla cada vez que se instala una de las ventajas que los inversores internacionales extranjeros tienen que lucen como desparejas para muchos claramente injustas e inadmisibles con relación a las obligaciones que tienen que pagar los grandes chicos medianos empresarios de Uruguay ¿verdad? siempre hay una implícita discusión es decir pensar que a esta seleccionera de plin y al que es el tuyo ¿no? al empresario nacional al contrario tiene que pagar peso sobre peso cada una de sus obligaciones ¿los trabajadores organizados como tal tienen una postura al respecto? mira en las resoluciones nuestras se parte de la base que estas empresas lógicamente vienen con un criterio de rentabilidad y esa es su lógica como empresa el asunto es si en en la concreción de la inversión el Estado en representación de la sociedad ubica determinados parámetros para que esa lógica no actúe sola que también tenga que generar compromisos misturas con respecto a objetivos que trascienden la inversión y que tienen que ver con el desarrollo nacional yo te voy a poner un ejemplo muy específico que afecta directamente a la industria metalúrgica nosotros tenemos una visión muy crítica de cómo ha sido marginal la participación de la industria nacional en la primera obra de Bodnia y en la segunda de Montes del Plata básicamente lo que se pudo hacer en esos casos esto se recordará es una serie de barcazas que son muy importantes desde el punto de vista de la logística hay que recordar que un ferrocarril puede llegar a mover lo que mueven 80 camiones de transporte carretero y una barcaza puede mover por el río y con costos que no tienen nada que ver 4 ferrocarriles básicamente esa fue la contribución al parecer yo no conozco todavía el acuerdo concreto le hemos solicitado al Poder Ejecutivo que nos informe de primera mano para tener claro todo el acuerdo pero al parecer aquí se han desarrollado avances importantes desde el punto de vista de la constitución de proveedores nacionales es decir si esto es así si esta inversión se hace con su lógica pero además promueve digamos proveedores industriales nacionales que puedan vender productos para esta inversión bueno ahí lo que está haciendo el Estado obviamente es tratar de ampliar los efectos positivos de una inversión de este tipo porque ya no es solamente la obra el empleo directo que generan la construcción y luego la operación sino que puede tener un impacto mayor indirecto armando proveedores nacionales ¿no? bien ahora también hay otra cuestión importante hay una materialidad que determina estas inversiones que es la masa forestal que tiene Uruguay en ese sentido nosotros preferimos que esa masa forestal se exporte en eslabones más desarrollados del valor agregado a que se exporte solamente como madera en rolo o en chip ¿no es verdad? el chip ya fue un pasito el chip es un pasito más pero recuerdo en su momento la discusión y también decimos para darle un sentido crítico la celulosa no deja de ser un commodity ojalá un día nosotros podamos producir papel que es más es más complejo y genera aún más trabajo digamos que la celulosa lamentablemente la lógica del capitalismo mundial no es un problema que Uruguay pueda digamos hace que las plantas de celulosa se instalen cerca de los lugares donde está la materia prima y las plantas de papel cerca de los mercados consumidores de los mercados sí, exacto ahí nosotros abrimos un campo de reflexión todavía en Uruguay todavía estos grandes emprendimientos digamos de inversión extranjera directa vienen asociados a nuestra dotación de recursos naturales digamos sí el desafío me parece a mí como país y esto no lo va a resolver una transnacional esto lo tiene que resolver la política industrial del país la política productiva hoy vamos a tener en el parlamento la instalación de la del plan nacional de transformación productiva y competitividad digamos y vamos a estar conversando sobre eso de qué manera Uruguay captura trabajo mucho más intenso en pienso en cerebro en valor agregado en mano de obra compleja digamos eso yo creo que todavía es un desafío que tenemos como país para terminar con esto no termina de quedarme claro no advierten la grosería o feo yo si quiero armar un tallercito o un kiosquito resulta que tengo que pagar todo y llegan estos millonarios extranjeros y resulta que le exoneran de esto le exoneran de esto le exoneran de esto y además el estado se obliga a hacerles esto 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 antes que ellos vengan si no los señores ajá entonces alguien dice che pero esto luce como injusto según un discurso ¿no? bueno tú recordarás que para el presupuesto nacional nosotros hemos planteado conversar sobre la aplicación de la ley de inversiones es decir hay sectores que requieren estímulo eso nosotros no lo cuestionamos pero hay que revisar porque esos estímulos deben ser ubicados en función de las conveniencias para el desarrollo del país hemos planteado también si hay promociones a la entrada no hay que hacer nada que ponga barreras a la salida ¿tú recordás cuando algunas industrias lácteas cerraron de la noche a la mañana dejaron el tendal nosotros decíamos bueno fenómeno estas empresas han sido promocionadas por la ley de inversiones para que se instalen es que se van y chau porque la sociedad hizo un esfuerzo digamos una renuncia fiscal para que se instalen es que se van y nada más no queda nada para el país pensar en términos más complejos esas cuestiones porque repito en esto también vamos a ser claro Alejandro en el 2005 2006 nosotros veníamos del quinto subsuelo del hambre más atroz en el 2002 las condiciones sociales de exigencia frente a inversiones de este tipo eran de determinado marco hoy por hoy por suerte sin que vivamos en el paraíso pero estamos en una condición sumamente superior entonces también el nivel de exigencia se puede ajustar a esas nuevas condiciones vamos a una breve pausa y al regreso hablemos entonces de estos nuevos conceptos nuevos viejos como se le quiera decir acerca de la flexibilización laboral en sí mismo la flexibilización constituye para ustedes los trabajadores una mala noticia a veces uno tiene la impresión que hay palabras que hay conceptos que en sí mismo se transforman en buenas mágicas sagradas o malas palabras palabrotas inadmisibles privatización TLC flexibilización acaso una privatización siempre es mala acaso un TLC siempre horrible acaso el esfuerzo por llegar a una flexibilización es necesariamente la obra del más cruel neoliberalismo luego la pausa ya volvemos con la mañana en camino último tramo de la charla con el secretario general del PITCNT Marcelo Abdal a propósito ya vamos a ir al tema flexibilización un poco para pero en ese contexto informo lo dije más temprano hay un título de diario El País hoy cambiar negociación colectiva es muy riesgoso asesor de murro alerta sobre efectos de reforma laboral el abogado Hugo Barrera asesor del ministro murro cree que si prevaleciera la posición empresarial de reducir drásticamente la injerencia del estado en las negociaciones salariales se incrementaría la conflictividad por su parte el negociador en representación de las cámaras empresariales Juan Fraschini opinó que la queja empresarial ante la OIT contra el sistema de negociación colectiva es un viejo tumor a eliminar mediante la adecuación de la normativa local a la que pide el organismo internacional y reclamó reformas laborales que mejoren la competitividad en ese contexto la discusión como decíamos más temprano que Brasil que el anuncio en Argentina bueno y el beneplácito podría usar esa palabra podría usar otra los buenos ojos con los que estos fenómenos están siendo vistos por algunos actores del Uruguay asociados fundamentalmente al ámbito empresarial debo decir que así como en el ámbito de los trabajadores han visto todo esto como una para groseriarlo mala noticia ahora tú me darás detalles en el ámbito político las voces del gobierno se han expresado en contra a favor no he escuchado voces de de la oposición tampoco más tampoco he escuchado voces en contra en la oposición entonces todavía los ciudadanos en ese sentido están estamos esperando pero eso forma parte de otro análisis y era contexto nada más ¿por qué necesariamente la flexibilización tiene que ser para ustedes una mala noticia? caractericemos primero cuál es el entorno regional digamos de este tema y yo quiero ser en esto bien grueso digamos como como tú decías recién este grosereando el asunto pero clarificando la reforma laboral aprobada en Brasil y por lo que ahora se conoce un proyecto de reforma laboral en Argentina son una aberración contra los intereses de los trabajadores es intentar promover una sociedad digamos en las cuales se empiecen a expresar las tecnologías del siglo XXI con las relaciones sociales de super explotación del siglo XIX y yo te voy a poner solamente un ejemplo de la reforma laboral brasilera que para mí es el peor un acuerdo de carácter individual entre un trabajador y una empresa imaginemos Brasil algunas enormes empresas brasileras va a valer lo mismo o más que el convenio colectivo y que la ley 13 millones de desocupados hoy en Brasil es notorio que un trabajador solito frente a una estructura empresarial por la asimetría de información y poder que hay entre estas dos cuestiones un trabajador individual y una empresa va a aceptar cualquier menosprecio en sus condiciones de trabajo en aras de seguir trabajando nosotros rechazamos en términos contundentes la reforma laboral brasilera entre otras cosas por eso la semana que viene tenemos la jornada continental en defensa de la democracia y contra el neoliberalismo y la central hace una acción especialmente dirigida a la defensa de la negociación colectiva con paro de 9 a 1 por aquí desde la esplanada de la universidad hasta el obelisco en Argentina si está convidado a venir estaba confirmando en estos momentos todavía no está del todo firme pero si es posible que venga la reforma laboral argentina un artículo establece inventa le da barniz legal al fraude laboral Alejandro inventan la empresa en condiciones de dependencia fíjate que giro es este ¿sabes para qué es? para que rija aquello que aquí en Uruguay cuando la desregulación salvaje predominaba era pan de todos los días para la gente el pasaje fraudulento de trabajadores permanentes en una empresa a empresa unipersonal que no existe un trabajador que sea en realidad empresa unipersonal está vendiendo su fuerza de trabajo nosotros rechazamos en todos sus términos la reforma si uno mira cuál es el marco más general digamos que pudiera promover la competitividad genuina del país y escucha el planteo troglodita jurásico de la cámara de industria y de la cámara de comercio contra la ley de negociación colectiva dice bueno esta gente si son patrones bueno la verdad que es bastante difícil poder caracterizarlos como empresarios ¿por qué razón? porque nosotros tenemos una materialidad digamos de la organización de nuestra sociedad somos 3 millones y pico nuestras empresas son chiquitas y pequeñas no vamos a competir en base a productos estándar y de bajo costo no vamos a poder competir con los salarios de Malasia digamos de Singapur o de o de procesos de vulneración salarial como los que predominan en algunos países del mundo acá tenemos que hacer calidad tenemos que diversificar productos si tenemos que tener una organización flexible pero una organización productiva flexible inteligente en base al conocimiento para poder tener esa flexibilidad productiva no se puede apelar a la desregulación o la flexibilidad laboral al revés la gente se tiene que sentir estable segura ayer se presentaba un estudio de por qué los jóvenes muchas veces cambian más rápidamente de trabajo que lo que estaba acostumbrado a hacerlo en la generación que nos antecedía nosotros vivimos en el tembladeral de la desregulación y nos echaron de todos lados pero nuestra generación anterior podía entrar en un lugar de trabajo y jubilarse en el mismo digamos por qué ahora los jóvenes deciden ellos cambiar de trabajo porque le importa el clima laboral le importa la estabilidad le importa la carrera profesional y estos trogloditas jurásicos de los patrones criollos quieren liquidar la negociación colectiva tripartita y por rama de actividad que establece el mínimo en el cual las ramas se desarrollan ¿sabes lo que quieren en realidad Alejandro? volver a los 90 ahora pero estos estos trogloditas son empresaurios porque son jurásicos estos empresaurios como tú le llamas en todo caso toman y hacen propia la recomendación de la OIT ¿no es cierto? que no recomienda o que no ve con buenos ojos no sé cuál es el término más justo precisamente la negociación colectiva tripartita y por rama de actividad y puede resultar un poco arriesgado decir que la OIT es una marga de empresaurios el lunes nosotros vamos a tener una conversación con Guy Ryder se llama que es el director nacional de la OIT y vamos a hablar con mucha claridad con la OIT nosotros estamos en contra de la queja patronal y de la recomendación que hace la OIT que por otra parte en su última recomendación ni siquiera tuvo en cuenta la posición de los trabajadores enviada en tiempo y forma por parte del PICNT nosotros vamos a criticar el informe de la señora digamos de la comisión de normas que escribió el informe y le vamos a decir al director de la OIT que el PICNT mandó sus posturas y esta señora ni siquiera la tuvo en cuenta ahora la OIT no es el sector empresarial pero Alejandro rige allí el conjunto de la relación de fuerzas internacionales que hay hoy en el planeta el viento no sopla a favor de los trabajadores y es cierto que la negociación tripartita obligatoria por rama de actividad el consejo de salario como tal no existe en el planeta es un avance democrático que tenemos en Uruguay y que tenemos que defender porque eso establece que no hay un solo trabajador de la actividad privada que se queda sin aumento pero lo interesante lo rico lo seductor lo maravilloso de todo esto que los empresarios cuando sugieren en ancas del concepto flexibilización y en sostener que la negociación tripartita obligatoria y por rama de actividad no es buena es según ellos porque de ese modo se están inhibiendo ustedes los trabajadores de generar nuevas fuentes de trabajo que si fuera de otro modo de otro modo la negociación habría más trabajo bueno la vida confirma otra cosa cuando esta ley cuando el modus operandi que quieren los patrones existió en los 90 de la población trabajadora en el año 90 casi el 50% tenía alguna limitación en el empleo esto es subempleo desocupado informal precario sin derecho a la negociación colectiva en el año 2000 ya ese porcentaje estaba en el 60% no existieron consejos de salario y la inversión que es la que genera en el capitalismo digamos promueve la generación de empleo la inversión fue reptante fue digamos un porcentaje ínfimo del producto bruto interno y el desempleo trepó digamos objetivamente el desempleo fue trepando y se fue haciendo fue creciendo su carácter estructural con consejo de salario se desarrolló más inversión y el desempleo más allá de algunas dificultades en los últimos tiempos el desempleo ha bajado significativamente es decir la práctica desmiente la tesis patronal no es el consejo de salario ni la negociación colectiva la que inhibe la generación de empleo no es la negociación colectiva hay algo que se dice para terminar con este concepto que luce como de sentido común que es fácilmente entendible y es si vos negociás por rama de actividad el argumento que utilizan los empresarios y los que sostienen su discurso es obligás a que teniendo en cuenta que en Uruguay la mayoría son pequeñas y medianas empresas las pequeñas y medianas empresas se asfixien y tengan que comportarse como si fueran grandes empresas muchas de ellas transnacionales cuando es sabido que una producción de mayor envergadura baja los costos ¿verdad? porque si yo produzco cajas y produzco 150 por hora estoy diciendo pavadas y otro una multinacional produce 150 mil por hora esos costos son menores tienen más espacio fiscal para usar el término para pagar mejor a sus trabajadores resulta que yo que soy más chico me lo arregla por rama de actividad la empresa chuki 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 internacional arregla y yo que soy el chiquito me veo asfixiado o cierro o me veo obligado a echar gente o empiezo a trabajar con peores calidades y soy víctima de esa presión argumento falso de las patronales en el consejo de salario en la negociación colectiva por rama de actividad al final se consagra el promedio básico del conjunto de una rama una empresa que sobresale en condiciones evidentes nada le impide tener un acuerdo por empresa que mejore el desempeño de los consejos de salario es un poquito lo que vos decías del impacto de una obra como la de UPM en la construcción o en el metal hay criterios básicos acordados en el consejo de salario y acá es el asunto sobre ese piso parado en ese piso en aquellas empresas que sobresalen en su desempeño se puede hacer un acuerdo por empresa pero por arriba de lo que está establecido en el consejo de salario con otros beneficios que tal vez no existan en la rama porque ese es el otro asunto y la otra mentira de las patronales no es que en Uruguay esté prohibida la negociación bipartita empresa trabajador no está prohibida es más está prevista en la ley lo que ellos quieren es que vos negocies en ese ámbito sin piso porque el piso te lo da el consejo de salario y recoge allí más o menos el promedio del desempeño de las empresas medianas pequeñas que hay en la rama después si vos tenés una empresa que sobresale hay otros acuerdos hay otros beneficios y para terminar y cuál sería de verdad el inconveniente así sustantivo que desde tu perspectiva tienen tendrían ustedes los trabajadores a propósito de decir bueno negociamos empresarios con trabajadores negociamos y que sea por él vamos a negociar los empresarios quieren negociación no obligatoria ¿está me acuerdo? la cámara de industria y la cámara de comercio las cámaras empresariales hay un refrío en la fábrica y prefieren ir al ministerio de trabajo hay un doble discurso allí ese es el discurso por arriba de las direcciones de la cámara de industria y la cámara de comercio ahora en el ministerio de trabajo en el año 2006 tuvimos 350 audiencias en lo que va del 2017 llevamos 1700 es decir pero esa multiplicación que revela que significa que hay una inclinación de ambas partes nosotros también de que cuando los conflictos son más álgidos muchas cosas se resuelven afuera en el lugar de trabajo digamos en la UNRRA tenemos reunión bipartita entre el comité de base y la empresa cuando se complica un poquito se hace una cosa que se llama bipartita asistida es decir está la empresa con la cámara metalúrgica por ejemplo y va el comité de base con la dirección de la UNRRA recién si allí no se resuelve vamos al ministerio de trabajo por tanto es dable pensar que si hubieron 1700 audiencias en el 2017 deben haber habido más de 17.000 discusiones obreros patronales por entiendo pero que haya aumentado el ministerio de trabajo da cuenta de que con relación al año pasado de que la mayoría de las patronales a nivel de rama de actividad no dice bueno nos arreglamos como podemos y nos vamos del ministerio de trabajo prefieren estar también en el ministerio entonces hay una disociación o sea me decís que avalan de algún modo la instancia tripartita totalmente totalmente pero entonces no entiendo quién es el que no la avala y ahí yo creo que en realidad la dirección de la cámara de industria y de la cámara de comercio viene haciendo planteos que no responden al comportamiento de las cámaras bueno Coralo Coralo criticó el acuerdo Coralo criticó públicamente el preacuerdo general marco que se hizo con UPM tuviste ese acuerdo que firmó el PCNT Coralo lo criticó yo decía pero como esta persona desautoriza por ejemplo a una filial suya que es la cámara metalúrgica que firmó el acuerdo que interesante porque cuando escucho por ejemplo a Coralo ayer en televisión lo dijo aludió a la cantidad de afiliados que son 400 mil los trabajadores son un millón más o sea un millón 400 mil y en Uruguay hay una de las tasas más altas de sindicalización del mundo lo que él no dio ningún dato de cuántos afiliados tiene la cámara de industria porque yo sé que hay miles de empresas me hace gracia hacer el esfuerzo vos sos comunista por lo tanto tenés la capacidad de amparado en el método científico muchas gracias muchas gracias deberías tenerla por lo menos en el método científico de distanciarse y ver las cosas ¿no? es curioso como uno le dice al otro ustedes no son representativos porque son no, yo no dije eso no, no, no yo lo que dije que el señor habló el señor habló de los afiliados al PICNT no dijo absolutamente nada de quién está cómo se elige y qué hace la cámara de industria de los empresarios no coincide con la dirección de la cámara pero esto es eso habla también de frágil representatividad como que siento que uno le dice la misma cosa al otro yo aporto datos estadísticos las patronales por rama de actividad de 118 consejos de salario acordaron en 112 sí, sí las que no acordaron de esas 112 un 65% de esas 112 no acordaron incluyendo al Poder Ejecutivo ¿sabes por qué? porque las pautas del Poder Ejecutivo se quedaron cortas en la negociación pasada porque acordaron por arriba entonces a santo de que se puede contrastar esta queja no, porque usted puede decir y acordé porque estaba obligado por la norma no, tuve que ir no, no hay obligación de acordar hay obligación de negociar que es otra cosa bien pero no obligación de acordar ajá entonces a santo de que acordaron 112 en un total de 118 exacto en los anteriores consejos de salario y la mayoría de esos 112 por arriba de las pautas del Poder Ejecutivo entonces ¿cómo se ataca? si yo te preguntara mirándote los ojos como le estoy diciendo ahora de verdad ¿por qué crees entonces que no que los empresarios según tu hipótesis no quieren perdón la dirección de los empresarios no quieren la negociación colectiva tripartita obligatoria bueno yo he dicho en las asambleas de la UNRRA que preparan consejos de salario la ley es protectora del interés del trabajador por eso la defendemos no solo del trabajador recordá que los jubilados ajustan sus pasividades en función del índice medio de salario si nos va bien a nosotros en el consejo de salario inmediatamente eso va para la jubilación pero además a su vez mejora la demanda interna es decir genera dinámica para pequeñas industrias sectores agropecuarios y del comercio en función de que crece la posibilidad de compra del mercado interno y eso genera dinámica pero hay una cuestión que yo creo que hay que decirla con claridad nosotros preferimos el convenio colectivo porque el convenio colectivo a su vez legitima al sujeto la organización genera conciencia es una herramienta superior pero ¿sabes por qué yo creo los patrones no quieren la ley actual? porque si no hay convenio colectivo igual hay aumento de salario el consejo de salario es un parlamento en pequeño por rama de actividad allí se vota hay tres delegados del poder ejecutivo dos de las patronales y dos de los trabajadores que votamos entonces no va a pasar como en los 90 que la inmensa mayoría de los trabajadores se quedaban sin aumento algo sale del consejo de salario y eso yo creo que es lo que ellos en realidad no quieren ellos quieren volver a las condiciones que hicieron de que algo por arriba del 10% de los trabajadores pudieran tener derecho a la negociación colectiva en los 90 donde la inmensa mayoría de los trabajadores no tenía nada esa es la utopía reaccionaria le llamo yo que quieren la cámara de industria y la cámara de comercio no me refiero a las cámaras porque en la práctica ellas van al consejo de salario y terminan acordando no te referís a los empresarios eso quisiste decir exactamente a las cámaras intermedias podríamos decir y a los propios empresarios porque en definitiva porque ellos firman un convenio colectivo les da previsión ellos saben si se hace un acuerdo a tres años que por tres años no tienen un conflicto salarial podrán tener conflicto por otras cosas te permite planificar yo creo que es realmente la queja de la cámara de industria de la cámara de comercio le hace mal a las grandes mayorías del país y al país entero porque no tiene gollete que haya una queja contra Uruguay que nos pongan a nosotros en las mismas condiciones de países donde se asesinan dirigentes sindicales no existen los derechos los trabajadores tienen que desarrollarse en trabajo esclavo hay trabajo infantil es decir si habrá países que tienen que que presentarse queja en defensa de los derechos humanos antes de de mencionar a Uruguay bueno Marcelo me da la gracia por el tiempo y le seguimos más temprano que tarde un gustazo hermano puso la mañana en camino el secretario general del PIT CNT sea portones dos años de garantía y tres controles remotos inviolables service los 365 días del año sea portones dos seiscientos uno veintiséis once sea portones punto com de la gracia